Bueno amigos, el desasosiego y la incertidumbre mantienen abrumados a pensionados y empleados públicos quienes ahora deben ajustarse a la realidad de una nueva ley. Pero la controversia sigue rodeando a Retiro. Precisamente hoy el Banco de Inversiones UBS defendió su desempeño en ese proceso y las decisiones tomadas. Veamos la historia exclusiva. Por años se ha identificado al Banco de Inversiones UBS como responsable en parte de la debacle en Retiro. La firma de corretaje decidió defenderse de las imputaciones que le colocan como autor intelectual de la polémica transacción. El presidente del Banco, Carlos Ubiñas, aseguró a Noticentro que esta transacción la propuso el Banco Gubernamental de Fomento desde el año 2004 y que UBS entró en la misma solo después de que otros bancos fallaran en su intento por colocar la enorme transacción en mercados fuera de Puerto Rico. Por eso es que en el 2008 el gobierno se le acerca en efecto a UBS no solamente, porque fue el sindicato de todas las casas que tenemos presencia en Puerto Rico y nos preguntan si nosotros podemos colocar la transacción en el mercado local y la respuesta fue sí, como tú sabes se colocaron 3 mil millones de dólares. Pero la transacción originalmente se planificó por 7 mil millones de dólares y ese fue el plan que no se concretó. Luego de que se hacen los 3 mil millones de dólares en Puerto Rico hay unas elecciones, poco después de la última transacción, hay un cambio de gobierno y la nueva administración del Banco de Fomento determina no continuar con los POVs, los 4 mil millones que quedaban todavía por emitir, no continuar con ese programa y buscar otras alternativas para el sistema de retiro. De hecho, esta determinación se señala en un estudio forense realizado por la firma Conway McKenzie como un error en el proceso. El informe también identifica los bonos de pensiones que emitió retiro como una de las... Eso fue una decisión del gobierno, ¿verdad? Y ellos tendrán su razón. ¿Y ustedes no asesoraron al gobierno en ese aspecto? Nosotros no asesoramos al gobierno. ¿Y no advirtieron que si no hacían la transacción completa como se concibió originalmente, no iban a tener el resultado que ellos querían originalmente? Que una transacción más pequeña tenía que tener un resultado distinto. Ese no era nuestro rol. Pero digo, eso es obvio, ¿verdad? O sea, si tú entendías que para lograr tu plan tú tenías que emitir 7 mil millones de dólares y solamente decidiste emitir 3 mil, pues te corriste el riesgo de los otros 4 mil. Uviñas lamentó además que la Cámara de Representantes, que durante el pasado cuatrienio investigó este asunto, no les diera la oportunidad de explicar la transacción. Ellos habían citado a UVIES, obviamente, ¿no? Habían citado a UVIES a que le pusieran las vistas. Pero, curiosamente, cuando llegó el momento de UVIES deponer, terminaron las vistas, las dieron por terminadas y al otro día o poco después produjeron el informe. UVIES enfrenta una demanda que erradicaron dos pensionados. Además, hay múltiples investigaciones, tanto en el Departamento de Justicia como ante la Comisión Federal de Intercambio de Valores. Y otro argumento que levantó Uviñas fue en torno a la legalidad del proceso, la cual ha sido cuestionada públicamente. El oficial de UVIES asegura que la transacción fue legítima y legal, tal y como lo recomendaron tres firmas de abogados que evaluaron la misma.